Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quedar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana esté aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida no separe Cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más ¡ Benson! ¡ Benson! Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que tú pienses Que me he olvidado de ti Gracias por ver el video.